Gracias por estar una vez más acá con nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un recuerdo hermoso que tengo de mi niñez. Este plato se llama envueltos en huevo. Pueden ser ejotes o coliflor. Y es que mi mamá lo preparaba con tanto cariño y la casa se llenaba de olor cuando llegábamos de la escuela y había un plato hecho con ese cariño para nosotros. Así que iniciamos a hacer este delicioso plato de envueltos en huevo. Aquí está nuestro canasto con verduras, definitivamente la coliflor, los ejotes. También preparamos huevos y aceite, en este caso de canola, porque no es muy pesado para freír estos envueltos. Lavamos con vinagre blanco los ejotes. Yo preparé aquí un atomizador debidamente con nombre para que no se confunda con otros líquidos que podamos tener en la cocina. Y una vez enjuagados, vamos a ponerlos en un escurridor. Lo mismo con la coliflor a la que le vamos a echar vinagre y también la vamos a limpiar. La partimos en pedacitos y lo mismo. Usamos el spray para lavarla muy bien y la ponemos a escurrir. Limpiamos el área y preparamos el agua salada que llevamos a la horneada para luego hervir la coliflor y los ejotes. Déjenme presentarles dos herramientas más los dedos para limpiar los ejotes. Si no están muy verdes los ejotes, pues tienen un tallito alrededor, ¿verdad? Y esto pues es incómodo a la hora de comerlo, pero si los ejotes están verdes, verdes como estos, ustedes pueden usar una tijera para quitarles las puntitas, pues ese tallito no va a estar presente. Aunque el tallito también es fibra y es muy saludable. Así que queda como opción si ustedes se lo quieren dejar o no. Vamos a colocar ya la coliflor en el agua salada y vamos a dejar ahí que hierva tapando la olla. Volvemos a el lugar donde están nuestros ejotes y los vamos a limpiar. Yo usé o estoy usando el cuchillo y me parece que es muy práctico. Una vez que nos damos cuenta que la coliflor ya hirvió más o menos entre 5 y 8 minutos, depende también qué tan madura está la coliflor, pero ustedes la pinchan con un tenedor y si ya está suavecita, pues ya la sacamos, la escurrimos y la dejamos a un ladito mientras que terminamos de limpiar los ejotes. Y vamos a usar la misma agua de la coliflor en este caso para hervir también nuestros ejotes. Esta agua la pueden usar para sus macetas, les cuento, o para una sopa en una próxima ocasión. De igual manera preparamos los tomates para hacer una ensalada, los partimos en cuadros o en trozos, le ponemos agua y sal, no mucha, lo suficiente como para que la licuadora empiece a hacer su función, porque de por sí los tomates son jugosos y no necesitan mucha agua. Lo dejamos a que esté finamente licuado y lo mismo, lo vamos a escurrir sacándole todo el juguito posible. Los ejotes, vean, ya están casi listos, los partimos con un tenedor o si les es posible con los dedos, si ya están suavecitos y fáciles de quebrar, los ponemos también a escurrir. Y le damos paso entonces a hacer nuestra salsita de tomate, vertiendo el líquido que hemos obtenido de la licuadora sobre cebolla frita, nada más sin condimentos. Al igual vamos a preparar arroz en el sartén para lo que hemos preparado, cebolla, ajo, chile, pimiento y verduras. Lo cubrimos y dejamos hervir. Una vez que esté ya al dente es porque nuestro arroz está listo. Lo cubrimos y vamos a empezar a batir los huevos, separando las claras de las yemas. Y vamos a empezar a darle paso a esto. Vamos a dejar que las claras lleguen a punto de nieve para empezar a mezclarle también las yemas. Le agregamos dos cucharaditas de harina y lo movemos simplemente con un tenedor para que no se nos baje esta mezcla. Ponemos a calentar el aceite y cuando ustedes miren burbujitas es porque el aceite ya está caliente. Con nuestras manos bien limpias ponemos una a una las piezas de nuestros vegetales dentro del huevo batido y las vamos a llevar a freír asegurándonos que estén separadas para que no se hagan una sola pieza. Ya que esto suele suceder cuando las ponemos en el sartén. Ya tenemos aquí la coliflor o los trocitos de coliflor y les voy a mostrar cómo hacer los ejotes. Yo les recomiendo que pongan su manojito de ejotes dentro del huevo y que lo saquen con un par de lenguas como estas que yo tengo aquí. Son muy útiles. Eso sí, hay que estarlas limpiando constantemente para evitar que nos queden áreas de huevo crudo encima de las piezas de vegetales que ya están propiamente fritas. Hay que hacerlo con bastante cuidado. Usen sus espátulas, paletas, lo que tengan a la mano que sea siempre seguro. Como les decía, yo tengo un bol de agua aquí para limpiar mis herramientas y secarlas que es fundamental para evitar que nos salpique aceite caliente a nosotros. Y una vez listas, que ya sintamos que están bien cociditas, las vamos a traer a un plato con una servilleta de papel para quitarles el exceso de aceite que les puedan quedar. Uno a uno vamos a ir sacando nuestros trocitos de coliflor y ejotes. Este plato es delicioso. Mi mamá nos enseñó que no necesariamente tiene que haber carne en una casa para hacer un plato completo. Este tiene sus proteínas, sus minerales, sus carbohidratos. Así que les queda esta sugerencia para un almuerzo delicioso y económico. Voy a preparar también los rábanos. Los voy a partir en trozos para que sea más fácil molerlos en el procesador de alimentos. También vamos a necesitar un trozo de cebolla. Yo tengo aquí lo que es el cuarto de una cebolla mediana, no muy grande, muy pequeña, para que ustedes puedan tener una idea. También unas ramitas de culantro. Ustedes saben si le ponen más o menos y lo vamos a procesar para que quede debidamente picadito. Una vez ya hecho esto, le vamos a agregar en un bol aparte el jugo de un limón y un poquito de sal. A mí lo que me gusta de esto es el cambio de colores que tiene después de agregarle el limón. Le ponen la sal que ustedes quieran y esto ya lo llevamos a donde vamos a servir nuestros platos. Solo faltaba la ensalada y estos sabores combinados nos dan este delicioso almuerzo o cena. Aunque realmente yo se los recomiendo más para el almuerzo porque así tienen tiempo para digerirlo, para disfrutarlo. Un arroz bien rico hecho en sartén que también hemos hecho en el microondas. Ustedes pueden ver nuestro video de cómo lo preparamos y esto quedó fantástico. Esto quedó excelente. Vean esta salsa de tomate que hicimos pura, sin colores ni conservantes añadidos. En verdad, delicioso. Todo combina muy bien y al hacerlo con cariño, mucho mejor. Yo le voy a agregar al mío un pedazo de coliflor también para no quedarme con el antojo. Y le vamos a poner más salsa de tomate. Gracias a Dios por mis papás y por mis hermanos. Vienen gratos recuerdos a mi mente. Que lo disfruten mis amigos. Es delicioso. Háganlo para su familia y me cuentan cómo les va. Nos vemos en una próxima. Adiós.